Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Usted? Tremenda mujer sota. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Lady. Ah, ¿soltera o casada? Solterita. Usted parece una sirena ahí. Qué guapa. Qué guapa. Ay, ¿cómo así? Estoy cansada. ¿Cómo así solterita? Porque así es la vida. ¿Pero si tiene? No hay una persona que llegue y me valore. ¿Por qué no hay una persona que llegue y me valore? No la valore porque ya ha tenido gente que no se ha preocupado. Sí, así es. Ah, hable serio. Lamentablemente sí. ¿Y por eso no tiene novio? No, mejor estoy soltada y sola. ¿Pero quién se ha portado mal usted o la pareja? Esa persona, pues. Ah, ¿qué le hizo? Ay, muchísimas cosas. ¿Qué le atresionó? Sí, se fue con otra. Como todo hombre. ¿Y cómo? Como todo hombre. ¿Su papá también se va con otra? No sé. Pueda que sí. Oye, pero ¿y cómo se dio cuenta usted? Por el celular, pues. Porque cuando le llegó un mensaje. Uno ya sabe cuando el hombre se pone nervioso. Ah, además se puso nervioso. Claro, y de uno eliminó el chaco. ¿Y? ¿Y cómo usted se dio cuenta si eliminó el chaco? Porque él estaba al lado mío. ¿Y usted vio? ¿Y qué le decías? Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no. Yo lo eliminé. ¿Pero para qué andas revisando los teléfonos? Ah, es que justo eso. No, pero eso no, eso no va a ser uno. ¿Y ya pues? ¿Y ya pues? Y ya pues ya. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero usted con ese cuerpazo que tiene esa pinta. Ay, si a Shakira le engañaron, ¿por qué no a uno? ¿Cómo? ¿Cómo? Si a Shakira le engañaron, ¿por qué no a uno? Pero ya, ¿usted quiere decir que porque le engañaron a la otra también tienen que engañarla a usted? No, pero todos son los mismos hombres, pues todos son iguales. No, no, Piqué es uno. No, todos. Y así mismo, Piqué engañó a Shakira y a mí también me engañaron. O sea, todos los mismos. ¿Y ustedes nunca engañaban a nadie? No. ¿Usted es sincera? Yo soy sincera y para estar con uno y con otro mejor estoy sola y vos así sola. Oye, ¿con quién vive usted aquí? Yo vivo con mi mamá. ¿Sí la puede llamar a la mamá? ¿Sí la puede llamar a su mamá? Sí, ya viene, ya viene. ¿Ah? Que la vayan a llamar. ¿Y usted? ¿Usted pasa todo el día así? No, yo también trabajo. ¿Y en qué trabajo usted? Yo haciendo contenido también. ¿Hace contenido para las redes? Contenido hot. Ay, ¿cómo está usted? ¿Cómo están las redes? En mi página estoy como Ladi TV. ¿Cómo? Como Ladi TV. ¿Y su mamá también qué hace? ¿También contenido? Sí, ella también hace contenido. ¿Contenido que para la tercera? Contenido para la tercera edad. No, ni tanto. Ellas no están como tú la crees. Ay, ¿cómo? ¿Es joven? Sí. ¿Y su mamá tiene marido? No, ella es 100% soltera, no estamos solteritas. ¿Y si le puedo? A mí me gustan las personas mayores. Claro, pero la vas a ver, no están mayores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es su mamá? De pies a cabeza. ¿Sí se puede parar y hacer una vueltita ustedes? Sí, claro. Ay. Oye. Oye, sí, tiene un poquito más allá. Un poquito más allá. Más allá. Sí tiene lo suyo. Obvio que tengo lo mío. Sí, sí. Más allá. Póngase más allá. A ver, aquí no la puedo. No puedo. Oye. ¿Usted sabe bailar reggaetón? Sí. A ver, perrea un poquito. Sí, no bailo, pero no es que tanto. A ver, perrea un poquito, perrea un poquito. A ver, pero de lado. Póngase de lado. Póngase de lado. A ver, ¿así? Sí, sí. No sé bailar mucho porque yo casi ni salgo a bailar. Son muy pocas. Ya, pero sí la puedo sacar a bailar yo. Sí. ¿Por qué no? Dependiendo cómo te comportes. No, pues yo me porto como un caballero. Ay, si te portas bien, sí. Pero si no, no. ¿Para qué voy a salir con alguien que se porta mal? No, pues como se porta mal, ¿en qué sentido? Puedo llamar a su mamá. Ah, ella viene. A ver. Pase. Se la quieren ver. Ah, la quieren ver. Ay, te oye, está más o menos la señora. ¿Cómo se llama la señora? Bueno, yo me llamo María, pero en realidad me dicen María. ¿Cómo le dicen? María. Está buenota. ¿Sí le puedes dar una vueltita a tu mamá? Claro. Así me gustan las mujeres maduritas. Ay, está bonita. Y sin nada se la ven mejor. ¿Cómo sin nada? ¿Cómo sin nada? ¿Cómo sin nada? Sin nada. ¿Sin ropa? Sin nada. No. Sí. Y entonces, ¿y usted hace esos videos? Sí, claro. O sea, sí, sí. ¿Qué que no tiene que hacer? También, también tiene, también vende contenido exclusivo. No. Sí, aquí otra vez. ¿Contaste el video para la tercera edad? No. 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 También me crea, mi tío. No, digo, pues no. Usted está bonita, está guapa. Gracias. Está guapa. No tiene marido. No. Y ¿cómo decir una mujer tan bonita soltera? Vivo conmigo. ¿Y aquí está? Las dos viven decepcionadas de los hombres, creo. Los hombres son es... Disculpe, Diling, que tú eres hombre, pero los hombres son es unos... Pero no todos. Bandidos. Bandidos. Perversos. Pero no todos. Ustedes todos nos meten. Tremendo muñeco en esta mujer bonita. O sea, en ese lado de su hija. No entramos. No entramos. No entramos. No entramos.